La crisis de la pareja del Galicia Marcos y Claudia en crisis Ella se estaría refugiando en las compras Él en un hotel familiar ¿Es verdad que está saliendo con Lee Solari? Por favor, aprovecho para desmentirlo totalmente Me sacaron de contexto Me preguntaron cómo estaba y dije Solari Chicos, yo hice todo lo que estaba a mi alcance Hasta usé Quiero para comprar un joystick Para jugar a los jueguitos con él Pero bueno, si te ganan 14 a 0 Cada partido evidentemente es que no te están cuidando Son de madera, me decían Son de madera Chicos, ustedes lo escucharon Son de madera, le decían Decía, sos de caucho Chiva, chiva, claus Calenchu, calenchu Calenchu, pero ¿Te das cuenta? Pero es que tenemos 12 años No Vos le pediste un tiempo, Claudia Sí, le pedí un tiempo Sí, seis cuotas me pido Así maneja los tiempos ella, en cuotas Seis meses Sí Hay demasiadas cosas que no me cierran ¿Qué sentido? ¿Por qué lado vas? No, no, no Básicamente estoy pidiendo ayuda No que alguien llame a alguien Porque no me cierra la ventana No me cierra la puerta No me cierra el ropero Estoy parando en un hotel familiar, viste Y es bastante La perra podemos hacer una semana y una semana Me está volviendo loco No reconoce el hotel No reconoce el hotel Pisa en todos lados No reconoce el hotel No reconoce el hotel No reconoce el hotel No reconoce el hotel